Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de María de Todos los Moños. Gracias por suscribirse. Hoy les traigo un moñazo, el moño de mi comadre Paloma Yurucan del grupo Aprendiendo a Hacer Moños con Amor. Ahí lo miré con ellas y lo vamos a recrear. Es un moño súper hermoso, elegante, ideal para pares o para banditas de bebé. Muy sencillo y el material que vamos a necesitar es el siguiente. Nada más que hoy les voy a enseñar a hacerlo, pero triple, color triple, porque aquí estamos usando nada más dos colores. ¿Qué necesitamos? Dos tiras de 16 centímetros por 3.8, el de 16 centímetros es cuando vamos a hacer el pétalo corazón. Dos tiras de 18 centímetros es para dar el efecto del holán y el de 20 sería este, el más grande. La de 7 centímetros sería para la parte del medio, aguja, alfileres, hilo, tijera, regla y encendedor. Vamos a empezar por la tira de 16 centímetros. Como saben, siempre las tiras las tenemos que sellar siempre. Ya que están selladas, vamos a doblarlas así, punta con punta. Ya que tenemos punta con punta, voy a tomar este lado, se va a ir hacia en medio y este se va a ir hacia atrás. Así. Me voy con el otro lado, me voy así, hacia y después hacia atrás y se forma automáticamente nuestro pétalo de corazón. Con la otra tira de 16 centímetros vamos a hacer lo mismo. Dejen nada más acomodamos, que nos quede lo más parejo posible para que sea más fácil de realizar nuestro hermoso moño de la comadre paloma. Ya tenemos nuestro corazón que se ve hermoso. Ahora vamos a seguir con las otras dos tiras, la de 18 y la de 20 centímetros. Igual, vamos a sellar nuestras puntas. Igual, así, todos lo mismo vamos a hacer con todas. Y después, a la mitad, dejen, quito esto para que no nos estorbe y se aprecie mejor. Y a la mitad pasamos el encendedor para marcar, vean, va a marcar esta línea. Vamos con la otra igual, la mitad. Ahí está mi mitad. Y vamos a colocar la tira de 18 sobre la de 20. Así. Y en la parte de en medio vamos a colocar nuestro pétalo de corazón exactamente a la mitad. Colocamos la mitad del corazón y tomamos una aguja para detener este hermoso pétalo y nuestras tiras que están abajo. Ya que estamos en esta parte, miren, vamos a tomar esta línea y la vamos a colocar donde está este alfiler del medio, vean. Así. Que salga un poco la punta, miren, muy poca, así. Ahora va un alfiler. Dejen, recorro este. Entonces, tomamos nuestro alfiler y lo vamos a introducir. Ahí está. Vamos a tomar esta y la vamos a colocar exactamente aquí. Para saber cómo, vean, ustedes pueden doblar su listón. Esta sería exactamente la parte, vean, aquí ya está trazado, donde colocaríamos esta tira. Vean, así. Que salga muy poco. Ahora colocamos otro alfiler aquí. Ahí está. Ahora vamos con las siguientes. De este lado igual, donde está la mitad. Que salga muy poco. Y vamos a colocar un alfiler. Vamos con la siguiente y sería colocarla aquí, vean. ¿Dónde está la marca? Aquí hacemos mi doblez, vean, se marca automáticamente. Miren, posiblemente sí se alcanza, yo sí alcanzo a ver hasta dónde está, pero si no se alcanza a ver, hay que hacer esto, una, la marcación para ver exactamente dónde. Ahí está. Y colocamos otro alfiler. Ahí está, ahí está nuestro moño, vean. Ahora en la parte de atrás lo vamos a recortar. Ya quito este alfiler porque me va a estorbar. Y empezamos a recortar. Con las otras tiras restantes vamos a hacer exactamente lo mismo para obtener dos lados. Ahí está. Vamos a realizar otra vez otro corazón y lo mismo y nos quedaría así. Dos lados. Ya que tenemos nuestros dos lados, vamos a hilvanar. Y vamos a hilvanar un lado, rematamos y después vamos con el otro lado, hilvanamos y rematamos y después unimos. Porque si queremos hacer todo al mismo tiempo, no nos va a quedar porque yo ya lo intenté. Y me costó más trabajo, entonces prefiero primero hilvanar un lado y después el otro. ¿Cuántas puntadas? Son aproximadamente entre 18 y 20 puntadas por cada lado. Vamos a iniciar. Vamos a ver cuántas aproximadamente no salen, pero son entre 18 y 20. Para que nos quede bien y no estresarnos porque menos, ¿no? Si ven que se está deshilachando, pues es buen momento para pasar el encendedor. Aquí como tengo mis puntas posiblemente me puedo lastimar, entonces déjenla recorro un poco hacia atrás para no lastimarme. Ya ven que es muy común que nos pinchemos el dedo. Entonces no queremos eso. Otra parte muy importante de este moño, que la parte que está rosita que queda por debajo la tenemos que hilvanar porque si no, no nos queda bien. Se nota cuando no lo hacemos, entonces yo les quiero decir mis errores para que ustedes no los cometan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay que agarrar las puntas para que no se nos dispare el seis. Vamos en seis. Yo ya creo que me estorba este, lo retiramos. Seis. Seis. Siete. Retiro. Siete. Ocho. Ocho. Aquí en este es bien importante. Vamos a pasarlo aquí el ocho. Miren. Y aquí va a ser ya el nueve. Agarrar nueve. Diez. Dejen agarrar la punta. El diez. El once. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Hicimos diecinueve. Diecinueve. Con el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Y nos va a quedar así. Y nos va a quedar así. Jalamos. Y rematamos. Y rematamos. Vean. Vean que se ve hermoso, precioso, hermoso este moño. Y en la parte de aquí hacemos esto y rematamos. Si ustedes ven que se nos deshilacha, ah, pues es buen momento para volver a pasar el encendedor y darle una pasada. Ya ven que yo le doy diecinueve puntadas, entonces del otro lado le damos otras diecinueve puntadas y ahora en la parte de en medio vamos a tratarla de unir con el otro lado. Colocamos nuestro silicón y vamos a esperar a que esté listo. Si ustedes tienen un plato, un vidrio, yo así lo hago para que no hay problema de que nuestra mesa se manche. Miren, y nos quedaría algo así. En la parte de en medio vamos a tomar nuestra tira de siete centímetros y la vamos a doblar en tres partes. Vean, ahí va la uno, la dos y la tres. Vamos a colocar silicón aquí en medio para que este sea nuestra parte de aquí. Colocamos silicón y vamos a esperar a que se seque. En este sí nos tenemos que esperar un ratito a que seque para darle la vuelta. Miren, damos vuelta y ahora vamos a tomar igual el encendedor para sellar y adherir aquí al listón. Aquí en la parte de atrás nosotros le podemos poner una tira pequeña de un centímetro, un centímetro y medio para ponerle nuestra pinza o nuestro pico de garza. Si ustedes quieren colocarla en una bandita, pues ya serían una bandita. Vamos a poner nuestra tira. Puede ser de algún resto que tengamos, de un vinil, lo que ustedes gusten. Igual el centro, el de siete centímetros puede ser vinil. Lo colocamos en esta parte de aquí, así. Y ahora sigue nuestra pinza. Nuestra pinza la tomamos. Y lo vamos a girar y nos quedaría de la siguiente manera. Ya ustedes saben si le ponen un centro o alguna decoración extra. Se ve espectacular. Vean si le colocamos este centro, le da un toque así más elegante. O tengo aquí unas colitas de sirena que no las he utilizado, entonces también me puede funcionar para mis pares. Bueno, espero que les haya gustado este moño. Hola, que está muy, muy hermoso. Y gracias Paloma por permitirme recrearlo. Pero bueno, muchas gracias, saludos a todos. No olviden suscribirse, ya saben. Moños fáciles, hermosos, aquí en su canal. María de todos los moños. Gracias, saludos.